Hola amigos, ya está disponible, el accesorio de la fedora de pan de jengibre, completamente gratis. Si entramos al reloj de arena, vemos que aún podemos obtener varios accesorios comprando con puntos y copas. Pero para poder reclamar el accesorio de la fedora de pan de jengibre, nos piden comprarlo con 102 mil puntos. Si todo el servidor permanece por 30 minutos dentro del círculo, ganaremos una copa win, más 500 puntos. Si alguien se sale del círculo, se reiniciará el tiempo. También te darán puntos, por cada segundo que permanezcas en el juego. En la lista, se muestra la cantidad de puntos y copas win, que se va acumulando. Cada cierto tiempo, aparecerán unos círculos con puntos. Solo dale click para reclamarlos. Si colocas este primer código, te estará dando 2 copas win, y 1500 puntos. Si colocas este segundo código, te regalarán una copa win, y 2000 puntos. Si colocas este tercer código, te regalarán 2 copas win, y 2500 puntos. Que tengan suerte, y hasta la próxima amigos. Recuerda darle like, suscribirte a nuestro canal, y activar la campanita para más accesorios gratis.